Luego de ocho años que fuera cambiada la trayectoria del desfile cívico-militar por la Batalla 5 de Mayo, en el aniversario 157 regresó a su origen sobre el Boulevard 5 de Mayo, retomando la tradición sobre la elaboración también de los 13 carros alegóricos por escuelas participantes, las cuales fueron el disfrute de poblanos en un acto encabezado por el gobernador Guillermo Pacheco Pulido y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.